Bienvenida y bienvenido nuevamente a esta sesión 1. Vamos a hablar ahora sí de las apps para presentaciones. Veamos los detalles. Para esta sesión, el objetivo es que diseñes una presentación en una aplicación que hayas seleccionado, aplicando adecuadamente algunos elementos que creo que son importantes. Uno es la narrativa, otro son las reglas de composición, también el color, la tipografía y las licencias. Ya esto lo hemos revisado en el encuadre general, pero bueno, la idea es que veas que es como vamos a ver esto del proceso de producción, los elementos básicos de una presentación, vamos a seleccionar una app y vamos a desarrollar las presentaciones. Primero quería empezar con el tema de la... O sea, nada más comentar rápido, porque no es tema específico de este módulo, pero sobre esto de la educación 3.0 y por dónde se puede entender, ¿no? Y entre otras cosas, lo que se nos puede, lo que se nos aporta en este concepto que pongo de Borden, recuerda que la presentación también va a estar disponible en plataforma, es que la educación 3.0 es concebida en algunos casos, como esta que permite que los estudiantes desarrollen habilidades del siglo XXI, y bueno, para este autor en particular, le parece que es la confluencia de tres elementos cruciales, que son la neurociencia, la psicología cognitiva y la tecnología educativa. Entonces, es nada más como para que tengamos el referente y bueno, podamos pensar también en cómo lo que estamos haciendo está vinculado con la educación 3.0, que en muchos sentidos tiene que ver con desarrollar todas estas habilidades digitales para promover un poco más, orientarnos hacia la sociedad del conocimiento. ¿Qué papel juegan en todas las presentaciones en la educación 3.0? Pues juegan varios elementos. Uno es que está en la educación 3.0, hay muchas estrategias basadas en la autoproducción de recursos educativos digitales, tanto por parte de los estudiantes como de los docentes. Entonces, en este sentido, en este modelo se espera que exista mucha más creación y a veces co-creación por parte de todos los actores del proceso educativo. Hay una visión que sigue siendo la clásica, pero que sigue también apareciendo en esta visión de la educación 3.0, que son las presentaciones como elementos de apoyo visual para una expresión oral. Es decir, en lugar de reemplazar lo que vas a decir, pues tienen que apoyar al discurso que estás diciendo, y tienen que orientar la atención de quien está viendo la exposición. Entonces, eso es algo para lo que se usaba, pero para lo que se seguiría usando en esta lógica, porque la idea es, por ejemplo, que tanto el profesor como los estudiantes sean capaces de comunicar adecuadamente sus ideas. También es cierto que hay una visión contemporánea donde las presentaciones se pueden utilizar también como unos lienzos para que se desarrollen ideas para mostrar a otras personas, haciéndolo de manera colaborativa. Es decir, podemos usar, por ejemplo, la herramienta de Google, de las diapositivas de Google, para crear una sola diapositiva donde un equipo de estudiantes van colocando distintas ideas de manera colaborativa y esas ideas las pueden presentar después al resto del grupo y comunicarlas de manera verbal. Pero, digamos, la creación de este espacio, de esta ilustración, de este diseño, estaría hecho de manera colaborativa y, bueno, en caso de como es una presentación, pues puede formar, estar formada por varias imágenes, no nada más tendría que ser una, varias imágenes en secuencia. Ahora bien, con respecto al proceso de producción, hay muchas maneras de verlo, pero tal vez esta es la más práctica para un docente, que es primero que otra cosa, tener claro el objetivo o propósito de la presentación que se va a hacer. Después, desarrollar la idea o el concepto. Después, documentarse. En el caso de que se necesite documentar algo, es decir, obtener información que va a ser lo que se va a mostrar en la pantalla. Hay que hacer un guión o una escaleta, depende del tipo de historia que estemos contando. Y también se recomienda hacer una maqueta y un diseño final. En algunos casos, por velocidades, probablemente la gente pasa directamente del guión y la escaleta al diseño final, pero muchas veces la maqueta sirve para hacer un paso intermedio y validar lo que uno está diseñando antes ya de meterle mucho más trabajo al diseño. Los elementos básicos que pensamos que debe tener una presentación efectiva es que tenga este objetivo o propósito, que apele a una audiencia definida, que cuando se está desarrollando, se considere el contexto en el que se va a presentar, tanto del lugar como del formato, para también tener claro cuáles van a ser los tiempos. Creemos que el apoyo en narrativas es una cuestión importante para las presentaciones, porque en la medida en la que yo puedo contar lo que quiero decir, pero hacerlo a través de una historia, a través de un conjunto de personajes, bueno, uno o varios personajes, que están en un lugar, que tienen una situación dada, y que a partir de esa situación y probablemente del conflicto que vamos a plantear en esa situación, del conflicto o nudo, también llamado, pues pueda resolverse. También es cierto que tiene que tener un diseño limpio y lo más enfocado a orientar la atención a la idea que se está explicando y que tenemos que buscar esta conexión emocional con la audiencia. Con respecto al storytelling, quiero abordar un poco más, profundizar un poco el storytelling, para los que no lo conocen, es una narrativa y es una herramienta que se utiliza mucho para que las personas puedan, no es el hilo negro ni el agua tibia, es una técnica que existe desde hace mucho tiempo y básicamente tiene que ver con dotar contenidos o colocar a la persona en una situación favorable para el aprendizaje a partir de una historia. En términos de diseño, ¿qué cosas consideraríamos? pues consideraríamos la composición y con composición nos referimos básicamente a cuidar que los elementos en pantalla aparezcan equilibrados y en proporciones adecuadas. Estaríamos viendo también el color, el hecho de que usen colores contrastantes y equilibrados. La tipografía, cuando estés usando una... o sea, tendríamos que ver que uses poca tipografía, no funciona muy bien cuando usamos más de dos tipos de letra, entonces entre uno y dos tipos de letra y bueno, que la lectura de ese tipo de letra sea adecuada. Y finalmente, el tema de las licencias que pues hay que garantizar que todo lo que nosotros estamos colocando en las presentaciones puede ser usado, es decir, no es material que esté protegido por derechos de autor. Entonces, en ese sentido, se usaría una licencia abierta que normalmente sería la licencia Creative Commons y que ya estaremos viendo en la actividad correspondiente. Vas a tener ahí un espacio de algunos bancos de imágenes donde puedes encontrar material con estas características. Sobre las apps para presentaciones, pues bueno, que es un poco como el nodo de esto, la idea es que puedas tú elegir una app para presentaciones, siempre eso va a depender de las necesidades que tienes. En particular, vamos a hacer énfasis tanto en PowerPoint en línea como en la versión de Google porque estas son bastante funcionales en términos de que funcionan tanto en los dispositivos móviles como en la web y puedes más o menos trabajar el producto en un lado y otro y se puede integrar de manera adecuada a otros. O sea, por ejemplo, si tienes tu plataforma lo puedes integrar de manera adecuada entonces esos funcionan muy bien pero también pues vamos a ver un par de opciones más que no son tan buenas en sus clientes móviles pero que funcionan bien en la web como es el caso de Prezi y de Canvas. Entonces, pues vamos a la parte de las actividades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a, en el caso de que no lo hayas hecho esto, en el encuadre del módulo hay un foro que se llama Presentándonos como comunidad de aprendizaje. Te recomiendo que si no lo has hecho regreses ahí y coloques un poco de información sobre ti para conocerte un poco más para saber quién eres. Después, entonces ya puedes entrar al tema 1 y en el tema 1 vamos a tener básicamente dos cosas. Una actividad que es una webquest donde te voy a pedir que comuniques una idea a través de una presentación. Esto tendrá un apoyo en un foro técnico. O sea, bueno, es una webquest pero va a implicar en algún momento, si así lo consideras necesario, utilizar apoyo técnico a través de un foro y si se te va a recomendar ampliamente que trabajemos en un foro de reflexión pues para saber un poco cómo te fue en el trayecto y cuál fue tu experiencia. Y finalmente, la actividad 2 sería un cuestionario temático. Esta vez es muy breve, es muy simple y la idea es nada más verificar que algunas de las ideas que se plantearon con los contenidos que se te están poniendo a disposición pues te quedaron claras. Entonces, básicamente esos serían los dos elementos con los que estaríamos trabajando en el tema 1. Si tienes dudas, estoy a tus órdenes en la mensajería de la plataforma. Gracias.